Michelle Ubalcaba no se tienta el corazón al hablar de Laura G. Cuando se había dicho que yo iba a entrar, porque tenía una propuesta para entrar a un matutino aquí en la Ciudad de México, en Televisa, ella dio la noticia de su programa de radio, me lo pasó alguien. Y dieron la noticia y ella dice, ay, pues ojalá y si se ponga vivo, porque nada más por vestirse bonito, quiere decir que se merezca su lugar en la tele. A mí me lo mandaron, yo dije, ah, sí. Oye, pero no nada más te viste bonito, eres muy guapo y muy talentoso. Ay, muchas gracias, Gaby. Así que, de verdad que tienes un paquete completo. Claro, yo lo mando buscando mis entradas a la televisora en las afueras, en las cabañas. Entonces, no, la verdad, es la verdad, es la verdad, o sea, que primero ella hable y que vea el pasado que trae y después anda criticando a los compañeros. Esa es la verdad de las cosas, pero bueno. Uy, qué fuerte. Ay, Dios mío, pues ya. Pero la telequita. Pero para acabar, espérame, porque tú empezaste con ella, ¿no? La carrera. Ay, mira, mira, mira. Yo no quiero decir nada. ¿Qué te hizo? Fíjate que, no, no es que me haya hecho. Ojalá sí tuvimos nuestras rencillas cuando éramos niñas, pero es que las dos estábamos muy chiquitas y pues estaban estos celillos de, ¿quién hizo? ¿Quién no dejó de hacer? Y entonces, éramos conductores, dos chavitos y yo, y ella empezó como reportera. Después la metieron como conductora años ya después, pero al principio sí era de, ¿por qué hiciste tú esta venta? Y yo, pues, ¿qué te digo? ¿Y por qué hiciste tú lo otro? Pues con esos detallitos empezaron rencillas, pero la verdad es que terminamos llevándonos bien. O sea, ya cuando empezamos a crecer otro poquito, pues, al final... Maduraron. Maduramos, sí. Bueno, tú sí, tú sí maduraste. Oigan, bueno, pues ahí está la situación con Laura allí. En verdad, yo creo que hoy por hoy, pues, no es tanto a lo mejor la empresa, sino el comportamiento que uno tiene. Así es.